Hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora ya me dirijo a la torre de piedra ya tenemos el espejo escudo y la elegía al vacío lo cual es suficiente para irme la torre de piedra en el cual se ubicó el templo, el último templo voy a explorar y después de ese templo ahí sí voy a luchar contra el jefe bueno, no les voy a decir a ese jefe para así evitar spoilers ups, bueno nos hemos atro... ah, el ojo de Sauron aquí está el ojo de Sauron ojo de Sauron voy a reventarlo con bombas oye, bueno ah, bueno uy, a los ojos de Sauron uy, ya ha sido sí, al fin le di a ese ojo de Sauron y sí, me di unas bombas extras bueno voy a probar vamos a ver cómo es la elegía del vacío la elegía del vacío elegía, elegía del vacío click aquí estáリ sí o.x 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 mmm y y tardé mucho en recordarlo y creamos un son mío una cáscara mía suena raro, pero si, creo que suena raro, es una cáscara mía pero ahora es el trabajo del corón de Darmani vamos a poner la estatua en su honor no 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 así que no voy a explorar donde poner, donde lanzar el gancho bueno, entonces tendré que tirar a ese cercano para subirme algo sin oficio, pero bueno podemos, un segundo ya me lo tengo bien pillado significa que tendré que devolverme no eh no me devuelvo ¿por qué no? ¿what? bueno me devolveré más rato uy, estuvo cerca vivo al límite sí que vivo al límite y ahora ponernos como gorón solamente podemos aplicar peso a estas cosas cuando somos Zora, gorón o Link humano y ahora nos ponemos como gorón una estatua de Darmani en su honor Darmani tercero héroe gorón la máscara solamente nos falta el último y ahora el turno de mi cabu de que ponga su estatua en su honor sí ahora sí un puzzle listo mi cabu héroe y guitarrista héroes Zora y guitarrista de los Indiegogos héroe de todo link héroe de todo link héroe de todo ya verán por qué en los próximos en algunos celdas en diferentes títulos héroe del tiempo héroe del crepúsculo héroe de los cielos y más que todo héroe de Hyrule aunque esto es terminal uy si me dio no voy a perder tiempo con este murciélago listo ahora sí este camino este camino sí que es un puzle poca broma bueno no no probamos vamos a probar a ver es cuestión de probar bueno bajamos esa piedra ese link se ve muy esa es la el peor momento para fijar para apuntar sí señor así que fue el peor momento para apuntar el peor lugar aquí está hay y el ojo de saurón espera por qué ellos no hay el ojo de saurón uy uy emergencia y le alcance a dar de chiripa eso sí es de chiripa no es como lo que dijo estará en pokémon y argol que gané de chiripa guau genial así me ahorraré la ira y ahora más la canción de la elegida de la elegida al vacío de parte de mi cao como que todo tiene bueno es natural que todo en ese en esos momentos gire en torno a la forma original de link fuera máscara what tenemos que evitar oye ok no de momento no pero ahora no esto sí este sí es el momento para para un gancho lanzable uy ese control como que se está rebeldizando se rebeló listo y ahora del corón ahora sí los hongos del sueño oye le estoy cogiendo práctica la elegida al vacío y ahora sí el héroe del corón ahora vámonos a las piedras tú sabes tenemos que echar alertas que cuento lujo y él este hay que ocho cuartos esas piedras me están tocando la moral esas piedras me están tocando la moral me esto la cosa está fea, aquí la cosa está color de hormiga la cosa es color de hormiga, la cosa es color de hormiga y esto un momento, desde aquí puedo mirar mejor lo que dice el rey hilos de cana es cierto, eso no es eso sí que es muy difícil de descubrirlo vaya bueno ya siendo hora de las la tejida al vacío el héroe de Hyrule por lo general antes debería activar las estatuas de piedra, antes de ponerme a hacer eso no no que tiene man dharmani tercero el ebre gorón listo ahora es turno de mi kawoom mi kawoom el ebre zora mejor voy como olín, si hay un piste de fuego me puedo me puedo dar un knock-on en uno como sola el cual es un fastidio voy a asegurar que tenga todo listo o preparado vamos a hacerlo, si o si, entramos en la torre de piedra ese templo va a ser difícil pero bueno ahí vamos vamos a tirarle flechas un solo golpe, un solo tiro y un solo golpe flechas y mira bueno ya estamos a tope llenos hay un solo bloque bloqueandonos bloqueando oye los no pelean contra ese sujeto ni que ya pueden atacar a distancia otra vez por favor ya empezamos con los fakes no la rata bomba hace tiempo que no nos veíamos no se haga el rodoy de alargar y bien que no revienten enfrente de mí me acerco y listo para no así evitar desperdiciar flechas y una vez entramos aquí vamos a dejar el vídeo por hoy y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete a mi vídeo todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de desperdiciar flechas antes de desperdiciar me voy a enviarles saludos a garbi 7 en a antopo am b spx games y los agentes muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chicos y 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